hola 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 mis amigos bienvenidos a otro vídeo para el canal y esta vez les traigo aquí este juegazo de looney toms ship raider que muchos tienen la nostalgia de hecho yo nunca lo he jugado a recalcar aquí nunca lo he jugado y me lo recomendaron entonces por eso lo descargué aquí para nuestra playstation 4 liberada recuerden que por eso siempre pongo en el título playstation 4 900 porque esa versión es este versión de playstation 4 para liberar ok pues bien si ustedes tienen una versión como la mía que la 900 que ya está liberada tenemos gol que en todo eso simplemente es que descarguen el juego y pues lo instale no recuerden que este juego se los dejo en el segundo canal y allá va a estar el juego ya lo pueden descargar en la descripción está el segundo canal así que por ahí sí que si se fijan el juego pesa bien poquito son 406 megas súper súper poquito y es un juego porque lenguaje vamos a probarlo vamos a intentar este enseñarles aquí un poquito del juego tal cual como les comenté de comienzo yo nunca lo he jugado entonces este va a ser una oportunidad para mí para pasarlo ya me lo habían recomendado muchas veces clásico pero pues yo no lo tengo original y pues también me negaba un poquito ya saben cómo soy pero bueno también para toda esa banda que se pregunta y no puedo estirar la pantalla no amigos no se puede estirar tristemente los juegos de playstation 1 tienen siempre así con ese tamaño de pantalla entonces pues ni modo no nos toca este nos toca jugar así en playstation 4 pero bueno tampoco es que nos quejemos tanto vamos a probarlo aquí un poquito este cabe recargar que juegos multi idioma como pueden verlo aquí inglés francés portugués y pues español español de españa obvio porque pues no había español latino y está comprobando nuestra memoria dice no partida le damos que sí y va hacia aquí esto amigos yo voy a saltar un poquito lo que es cinemáticas para este lanzar rápido el juego les quiero mostrar sólo aunque sea la primera misión es que puedo pasarla porque ya les platiqué yo no esté aunque al jugado entonces vamos a ver qué tal me va no chip dog and wolf y se fijan los gráficos pero se ven bastante bien no o sea yo sé es playstation 1 tampoco es que el playstation no tuviera hoy y gráficos pero bueno se ve bonito pues ya estamos aquí para que vean que está funcionando chido el juego vamos a poner la primera la verdad es que vamos a ver qué tal me va vamos a ver qué tal me va esperemos que todo bien voy a intentar pasar la primera misión sino pues este vamos tampoco quiero que dure tanto el vídeo nada más mi intención siempre en este canal es mostrarles cómo se ve el juego cómo funciona para que ustedes decidan si lo descargan o no lo descargan ok bien aquí nos dijo eso para el inventario recuerden que esto tiene un tutorial al comienzo que te enseña un poquito qué hacer con el juego como moverte y cosas así entonces este atentos eso aquí esto me pasó porque se me olvida que para saltar es con cuadro y presión no no está acostumbrado a apretar lo que es x no es por eso mismo que cae la costumbre del del botón x bueno decir oh pero baru para dónde vas que aquí está la la partecita está de la tarjeta regresamos hay pero como sabías que la otra vez mi carnal estuve jugando amigos carnal ya había descubrido esto esto así vamos a empezar y primero que nada vamos a conseguir esto parece que les voy a dar un tutorial no para este pero no hay mucha gente que ya conoce este juego de hecho pero si como les platiqué a mí me lo habían recomendado que voy y me pero nunca nunca lo había jugado pues ahorita en el play 4 aprovechando para empezar no digo ahorita les grabo el vídeo pero yo les sigo jugando está esto es que esto lo necesitamos de a fuerza porque si no no podemos quitar lo que son las piedras sí que bueno como sacar el inmediato todo y vámonos papá ahí está eso es para dejar ahí la oveja vamos a ver qué tal me va porque no soy bueno yo con sigilo de hecho siempre les he comentado que no soy bueno los de sigilo pero 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 no mames y una aquí se me olvida que tienes que tienes que caminar lento para que no te note el perro si fue mi pero que para caminar lento creo que creo que tengo que moverle muy poquito no ah no es con el pinche leo son desmadres yo soy malísimo con el sigilo eh por qué por qué la pinche oveja ah si me se nota es que no hay una forma de que la oveja no chille porque si se dieron cuenta cuando chilló la oveja no me descubrió bien ya tenemos que ir despacito porque a pesar de que el perro no nos disque note si si nos puede notar hay que avanzar un poquito ya cuando nos esté ahi ya miren es que este es el problema que siempre el pinche perro te va a encontrar aquí van a decir y para qué veniste por esto es que aquí necesitamos las lechugas para acá necesitamos otra eh weón cómo es eso échale échale a ver necesito más esto que salgo una más con eso con eso con eso con eso y entonces aquí como no podemos pasar con la oveja aquí va a estar lo bueno vamos una aquí otra aquí otra aquí otra aquí y otra aquí a ver si con eso lo podemos este calar a la oveja disculpen disculpen al paro primerizo vamos a llevarla también lo que siento que es medio rarillo es la cámara pero bueno es cámara de playstation no no que pues aquí aquí la dejo que haga ella su trabajo ella solita tiene que seguirlas aquí muy importante no este no cruzarnos nosotros cuando esté ella porque si no este podemos caer contra y todo oh hay un problema miren como no deje tan seguiditas las lechugas entonces este no no la siguió a ver si la sigue el problema es que no veo ahí viene ahí viene ahí viene que la cámara si te juega mucho en contra ahí viene ahí viene por acá ahí está ahí está y vamos a llevarla al punto y ahí está así es a la primera misión pero pues bueno ahí está el juego está funcional ahorita le voy a seguir jugando y pues bueno recuerden el segundo canal está en la descripción ahí va a estar el link del juego lo descargan lo instalan y pues diviértanse amigos así que bueno saludos a todos disfruten su fin de semana gracias a los que dejan su like gracias a los que comparten y pues nos vemos compas disfrútenlo nos vemos gracias a los que dejan su like